¡Suscríbete al canal! ¡Joder, Toni! ¿Quién te lo habría dicho? Cuando te dije, oye, tengo una idea para hacer un canal, pero de hablar de tono y tal, que luego nos vamos un poco por, ya sabes, ¿no? Un poco por las ramas y tal, pero a la gente le encanta eso, le encanta esa mierda. Sí, hombre, trate que salgo... Curiosamente. Creo que ahora es mejor. Que estoy echando un poco la cortina, tío. Vale. Que salía blanco, tío. Sí, yo creo que a la gente le mola, ¿no? Un poco burn. Sí. Burn, como Deep Purple. Que creo que a la gente le mola, ¿no? Un poco, pues... Que sea como algo más distendido y no tan serio, ¿no, tío? Y... Claro, tío. Y es temporada, tío. La verdad es que... Bueno, o una temporada y media, porque ciertamente la primera empezamos en mayo. Y fue como muy... Exacto. Tío, hoy va a ser el programa... Fue corta, pero intensa. Sí. Hoy va a ser el programa totalmente improvisado. Va a ser un poco un repaso de lo que hemos hecho. ¿Cómo? Ninguna novedad. No, hombre. Más o menos siempre tengo ya mi libreta. De... Pero... Sí. Esa libreta que salió dos capítulos y nunca más se supo. ¿Qué nombre que tengo aquí hasta todo, tío? Tengo todo aquí... Capítulo 28. A ver, bueno, bueno. Aquí todo, tío. ¿Has dicho capítulo 28? Sí, sí. Bueno, porque lo he abierto por ahí. La primera... A ver, vale. Ah, mira. El primero que hice... Que apunta aquí fue el capítulo 28, tío. Que sería... Capítulo 29. Y están todos. 28, 29, 30... Llevamos 53, creo. 31, 32... El 34, el 33, no me dices. 36, 37, 38... Bueno. O sea, bastante bien, bastante bien, podríamos decir. 40, sí, sí, sí. Mira, contar que... Bueno, tío. Joder, tío. Pero si es que yo soy profesional. A ver, Tony, yo te quería decir. Porque nosotros todo esto un poco salió... Tú lo tenías ya en mente. En lo de la República del Toro. Tenías el nombre registrado, tenías el canal fabricado, tenías el canal hecho. O sea... Sí. O sea, que tú, desde hace tiempo, tenías esto en la cabeza. El hacer algo así. O tenías como, en plan, la idea de hacer algo, pero no sabías el qué. ¿Me estás entrevistando? ¿Me estás entrevistando? Sí, te estoy entrevistando a ti. Directamente. Sí, me lo permites. Por supuesto. Pues mira, yo... Claro, hacía mucho tiempo que veía... Yo siempre he escuchado mucho... Bueno, siempre. Desde que estaba de moda, obviamente, ¿no? Tampoco es que fuera yo un pionero. Pero que siempre he escuchado muchos podcasts. Y me gustaba mucho escuchar, pues... Yo qué sé. Desde Rick Beato, por ejemplo. Bueno, podcast. O canales de YouTube, pero que son más de hablar y tal, ¿no? Entonces, me mola mucho Rick Beato. Me mola mucho That Pedal Show, que es un pedal... Un pedal. Un canal parecido al nuestro, pero donde se toca mucho más, tal y cual. Y luego, me puse a escuchar mucho un podcast que se llama Deep in Tone, Tone Attack, yo qué sé, el de Dave Friedman... Un montón de cosas que salían con... Bueno, que hablaban con guitarristas y hablaron un poco de esto, ¿no? Y decía, joder, no hay nadie, excepto doble bovina, ¿no? Que ya estuvimos un capítulo con ellos y tal. Y a lo mejor haría el pozo y alguno más. Pero no hay mucha gente que esté haciendo esto en castellano. Y dije, joder, molaría mucho hacerlo en castellano. No sé, dos españoles, ¿no? Porque estos dos que hemos dicho son argentinos, ¿no? Claro. Y el resto son americanos o ingleses. Entonces, bueno, hacía tiempo que pensaba que molaría hacerlo y tal. Y yo qué sé. Y al final, pues, te contacté, tío. ¿Cómo fue que... A ver, entrevistando al res, ¿cómo fue que tú y yo nos conocimos, tío? Yo creo recordar, Toni, que nos empezamos a seguir mutuamente por Instagram. Y tú me dijiste algo del JTM45 blanco que tenía. ¿Te acuerdas? Eso es. Y ya empezamos a ir a charlar. Me acuerdo perfectamente, tío. Ese Marshall blanco, tío. Y dije... Sí. Claro, un tío que tiene un Marshall blanco de fondo tiene que ser amigo mío. Sí, algo sí me dijiste, ¿eh, Toni? Y, joder, algún día debería hacer scroll hasta arriba del todo, tío. Y... Joder. Sí, sí. Y empezamos a ir a hablar y, bueno, nos unió un poco físicamente el Kini, ¿te acuerdas? Con lo que quería hacer en Organigramas. Sí. No sé si lo sabe mucha gente o no, pero se barajó un programa donde estaríamos tú y yo en el mismo lugar, con guitarras y tal, que grabamos ocho capítulos, creo, y que nunca salió a la luz. O sea, eso es... Sí. Y de ahí un poco... Claro, claro. Yo viajé para allá, tío, y nos juntamos en la tienda y estuvimos grabando capítulos de que había, pues, algún capítulo era, pues, de comparativa de clones, que teníamos un par de originales versus los clones antiguos, hablando de Arce contra Roswell. De hecho, hicimos una lista de posibles capítulos y tal, ¿no? Sí. Y yo fui para allá, tal, ahí nos conocimos, grabamos esos capítulos y tal. Y recuerdo que cuando hablábamos de ponerle nombre, yo ya propuse en ese momento, oye, yo tengo un nombre que lleva dando tiempo rondándome la cabeza, ¿no? Que se llama La República del Tono, tal, y al final Kine decía, no, pero yo creo que mejor lo llamamos Organigramas TV, que tiene sentido porque es de la tienda y tal, y digo, ah, pues también mola y tal. Y al final esa fue la excusa como para conocernos y como eso no salió, dije, tío, vamos a montar esto y que sea lo que Dios quiera y ya está, tío. Ya que estamos, vamos a hacerlo y tal. Pues sí, tío, y la verdad, pero te voy a cambiar el micrófono, ahora yo creo que se escucha mejor. Que la verdad, tío, que es que lo que tú dices, tío, es como que tristemente yo he visto algún, no tanto quizás como tú, pero Rick Beato, Doble Bobina, obviamente, y Ariel Pozo, pero no veo tanto a lo mejor programas o podcasts en inglés porque no es mi lengua materna y sí que lo entiendo, pero no me siento igual de cómodo que si lo veo en español. Y cuando me lo dijiste, dije, hostia, pues es verdad, porque hacer un programa de este rollo en español creo que tendrá un cierto éxito moderado, pero no por nada, sino porque... Sí. Hostia, que hay guitarristas, en Latinoamérica hay muchísimos guitarristas también, y no sé, tío, es como tener nuestro rincón... Yo, de hecho, de hecho, yo creo que ha tenido, o sea, la gente que tiene grandes canales, ¿no?, de YouTube, Rick Beato tiene X millones, ¿no?, Doble Bobina tiene 90.000 y tal, nosotros creo que hemos llegado esta semana o la semana pasada a 4.000 suscriptores. O sea, pese a que, comparativamente hablando, no estamos a nivel de números, ¿no?, como tan arriba como esa gente, para mí, tío, es una mayor acogida y una mayor audiencia de la que yo esperaba, por lo menos al principio. Y la verdad es que al principio, joder, como que subimos súper rápido y tal y, joder, agradecido, ¿no?, y todos los republicanos que nos apoyan, joder, sacamos un pedal y se agotaron las unidades en nada. Que, por cierto, hablando de eso, ya diría que todo el mundo tiene su pedal. Yo diría que sí. Al menos la gente que nos ha ido escribiendo diría que ya están colocados. Yo creo que al 100% ya están todos... y súper buen feedback, tío, todo el mundo. Sí, hubo alguien, no diremos su nombre, que me dijo, eh, Tony, tío, creo que el pedal me ha llegado roto y yo, hostia, no jodas, tío. Me dice, sí, sí, tío, porque... y me manda un vídeo, ¿no? Mira, no suena tal y pasaba lo que, además, creo que Lu dijo en la entrevista, que dijo, es que este botón, si lo ponéis a cero, no suena el pedal. Porque es el mix. Claro. Claro, ¿no? Y el tío me mandó el vídeo y vi el botón y dije, ese botón, ese botón ahí no... ahí no va, ¿no? Y luego me dijo, hostia, así sí que funciona, ¿sabes? Bueno, tío. Bueno, puede pasar, ¿eh? Tiene que poner más instrucciones. Sí, o sea, está claro que puede pasar, ¿no? El Nacho lo tiene también y me dijo, hostia, así tal, le digo, hostia, pero... Dice, yo creo que este es el tono... Digo, tío, si no ha acertado ningún botón, tío. O sea, creía que un botón era el tono, el otro era... Digo, no, no. Sí. Pero bueno, aunque así le saco sonido. Sí, sí. Tendríamos que decir, es verdad que el pedal tiene, joder, no se ve, pero en lo que es el marco, ¿no? Tiene marcados, o sea, tiene las iniciales de lo que es cada botón, que a lo mejor la gente no se ha fijado, ¿no? Attack, claro. Pero hay uno que pone level, level attack y el otro no sé cómo se llama, que es lo que pone TR, puede ser, ¿no? TR. Tone, bueno, que es el de cuánto de mix quieres, ¿no? Por así decirlo, cuánto señal quieres que entre al pedal. Entonces, eso, si lo veis, level attack, no os podéis liar, está hecho en doradito, en el marco. Sí, es cierto. Detallitos, que detallitos, que a lo mejor no hemos comentado, pero que están ahí, joder. Y que da la casualidad que son un poco nuestras iniciales, tío. Bueno, TR puede ser Tony Republica. Llámalo casualidad, llámalo destino. Tony Republica. Sí, sí, sí. Sí, señor. Qué guay, tío. Exacto. A de Alejandro. L de Lu. Bueno, tío. Luchiano. Y qué esperas, tío, o sea, qué te gustaría hacer de cara al canal, ¿no? Al podcast que fuera diferente, o sea, de cara a la próxima temporada. Hay algo que digas, mira, tío, todavía no hemos hecho esto, pero es una cosa que sí me, que sí me volaría hacer. Si me lo dices así, de primera lo que se me viene es que me gustaría que saliéramos tú y yo más, en plan visitar tiendas de España famosas, hacer más a lo mejor videoblog. Por así decirlo, es lo primero que se me viene a la cabeza. Y evidentemente seguir entrevistando a gente, que se han acabado gente en el tintero de esta segunda temporada, tío. Y no sé, alguna sección nueva, a ver qué tal podemos enfocarlo, tío. No sé, también la gente un poco, ya estaba la gente diciendo, proponiendo cosas, tío. Para mí hay tres cosas, o sea, lo que has dicho, son básicamente lo que has dicho tú. A mí me gustaría mucho más salir, hacer videoblog, irnos en plan de excursión a sitios. Y voy a ser más específico. De esos sitios hay tres, concretamente, que a mí me gustaría mucho y creo que es posible. Tampoco voy a decir, quiero ir a Japón, ¿sabes? Sino cosas que creo que son posibles y factibles y que creo que pueden pasar, sí, la siguiente temporada. Uno, me gustaría mucho ir al showroom de Gibson en Holanda. Vale. Que además estamos súper invitados, eso sería una excursión brutal, ¿vale? Sí, señor. Y me gustaría mucho ir con algún dinero ahorrado por si puedo rascar alguna 335 de ahí o algo así. Y tal, eso para empezar, obviamente. Luego, me gustaría muchísimo ir a Guitar Point, que creo que es una de las tiendas más punteras, ¿no? De... Sí, 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 sí. Unas tiendas más punteras de vintage. Y luego... Pero del mundo. Me gustaría mucho. Y es... Sí, sí. Bueno, está en Europa, pero es de... Sí, punteras del mundo en cuanto a vintage. Es una tienda súper, súper reconocida, ¿sabes? Por encima de ello, en Europa yo creo que no hay mucha cosa. Hay tiendas, ¿eh? Está Busy NetJar, de nuestro amigo Paul. Hay muchas tiendas vintage que molan. Pero en cuanto a longevidad, ¿no? Y que molen tanto, yo creo que está Guitar Point. Y luego ya las siguientes que en la cabeza son todas Yankees. Está Emerald City Guitars, ¿no? Enorms. Enorms. Sí. Todo ese rollo, ¿no? Que ya están en Yankeelandia. Y luego... Chicago Music. Hay un tercer punto. Chicago Music. Hay un tercer punto que... Hablando de Yankeelandia, que me gustaría mucho hacer este año y cubrirlo contigo, que sería el NAMM. El NAMM, tío. Que vuelve a ser en enero y que es algo... Creo que no voy a poder ir, Tony, tío. Yo creo que no lo pasaría muy bien. ¡No me digas eso en directo así ahora, tío! Joder. Creo que no. No puede ser. Tenemos que encontrar solución. Tenemos que encontrar solución para eso. Sí, te lo iba a hacer en privado, pero bueno, ya que ha salido... Sí. Escúchame. Bueno, a ver. Comentarios. ¿Qué opináis de que Alejandro me deje tirado para ir al NAMM en enero y tenga que cubrirlo yo solo? A ver, yo puedo cubrirlo para el club de WhatsApp y puedo cubrirlo para mi canal de YouTube, pero yo quiero cubrirlo para la República del Tono, porque vamos a hablar de tono. Entrevistas a Gibson, a Friedman y tal... Joder, si es que está muy guapo, tío. Podríamos ir a la fábrica de Fender, que está ahí en California, tío, en Fullerton. Sí, señor. Ya, tío, pero es que se me complica mucho porque serían muchos días, ¿no? Es cierto. No sería en plan como tres o cuatro días. Bueno. Hombre, es que ir tres o cuatro días a un sitio donde el vuelo son doce horas... Ya. Se puede hacer. Sí, yo lo sé, lo sé. Es complicado. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero que lo tengo complicado, tío. Aparte que me coincide la fecha peligrosamente con el segundo disco de Sarria, tío, también. Que lo hablé con Nacho y tal. Y... Y es como que se ha juntado varias cosas que... Y ahora, deja que yo hable con Nacho, no te preocupes por nada. Con la oficina, tío. Habla con el Nacho, tío. Exacto. Claro, tío, digo, Nacho, déjale... A ver, escúchame, mira, muy a malas, en realidad es de jueves a domingo. Muy a malas, joder, hay un miércoles y irte un domingo. Claro. Podrías irte a última hora del domingo y venir a última hora del miércoles, que llegarías ahí el miércoles, porque cuando vas para allá restas horas. Y cubrimos jueves, viernes, sábado y domingo el NAM. Y, bueno, al menos cubrimos eso. Y si no nos da tiempo a ir a la fábrica de Fender y a ciertas fábricas, bueno, da igual, pero por lo menos hacemos algunas cosillas. Jueves, viernes... Bueno, piénsatelo. Sí. Vale, 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 vale. Porque ahí también Pepe de Google me dijo... ¡Veníos! ¡Veníos, vente! Claro, tío. Ahí va a estar Bluebells. Encima y ahí, yo soy el que maneja el cotarro ahí, tío. Yo ahí ya, claro, es que he ido nueve años. Casi... O sea, será mi décimo año... Décimo aniversario, Alejandro. Tienes que venir conmigo, tío. Y te presento ahí a la peña guapa, tío. A la crema de la crema. A la peña guapa. Joel André, Kirk Fletcher, Josh Smith... Vamos a ir a la casa de Josh Smith, si quieres, tío. A mí me da vergüenza tocar con esa gente, tío. No, no, si no, vamos a tocar. Yo con ellos no toco nada. Yo solo tomo una cerveza con ellos. Esa gente también son... No, no, no. Esa gente también son personas, hombre. Podemos ir a hacer una cenita y unas cervezas. Tocarlo. Tocar que toquen ellos. Nosotros solo vamos a ir a mirar. Nosotros tocamos en el hotel, tío. Pero bueno... La gente no lo sabe, pero siempre que nos vamos por ahí, tío, como... Después de hacer lo que sea, nos quedamos en el hotel un par de horas tocando, tío. Antes de dormir. Claro. Sí, porque, mira, voy a comentar una cosa que... Como es un programa improvisado, fíjate, pues ahí lo voy a meter, ¿vale? Por decirlo un poco... Y sacarte del lío de venir al Namo, ¿no? Eso ya te lo piensas y lo hablamos después, ¿no? Pero fíjate, el otro día, el sábado pasado, estuve en el Guitar Camp. Tranquilo, piénsatelo. El sábado pasado estuve en el Guitar Camp. Y estuve compartiendo escenario, ¿no? Y haciendo clinics y tal. Y estaba David Palau. Estaba mucha gente. Estaba Maizagora. Estaba David Patricio. Miguel Tomás, guitarrista de la hostia, ¿no? Y estaba Frank Gambale, obviamente, que fue increíble. Pero fíjate, una de las cosas que me llevo del Guitar Camp es justo lo mismo que hacemos tú y yo cuando acabamos de estar en algún sitio y vamos al hotel a tocar ahí un rato y compartir historias, ¿no? Y es que hubo un momento en el que yo estaba ahí como probando el sonido y tal para hacer el clinic. Y David ya había hecho su clinic, ¿no? David Palau y tal. Y entonces vino, tío, y estuvimos como... Que subí un vídeo, no sé si lo has visto en Instagram, ¿no? Como compartiendo una base, unos... Y fíjate en esto, tío. Hostia, mira, tal. Y fíjate, es un vídeo que tuvo... Bueno, lo subí hace tres días. Pero ya de por sí tiene como muchísimas más reproducciones que cualquier otro vídeo que yo haya subido últimamente, ¿no? Y hay un motivo por eso. Y hay un motivo que... Y una cosa que quiero compartir, que es que al final, tío, lo bonito de tocar la guitarra a cualquier nivel, ¿sabes? Es esos momentos que suceden X veces al año, ¿vale? En el que, sin haberlo planeado, te encuentras en una habitación con otro guitarrista, que puede ser contigo en Italia, o con Lenny también, que estuvimos ahí en la habitación y tal. O con David Palau antes de un clinic que entró, hostia, esta guitarra, a ver, no sé qué, tal y cual, y te pones una base o empiezas a improvisar y hay esa complicidad de, hostia, tío, fíjate en esto, hostia, qué guapo, tal, no sé qué. Y esos momentos, tío, son como mágicos, tío. Para mí es un poco... La gente tuvo un montón de comentarios que decía, hostia, qué guay os lo pasáis, tal. Y la respuesta es, es que cómo no te lo vas a pasar bien, tío, haciendo eso. Si al final todos hemos empezado a tocar la guitarra para compartir, ¿no? Esos momentos y tal. Y eso viene también dado a animar a la gente, tío, de que da igual el nivel que tengas, da igual lo que estés estudiando y tal, de coño, sal, ¿no? No seas un guitarrista de dormitorio, o sí, pero no todo el rato, y sal, tío, queda con gente, comparte leeks, vete a jams, tío, que ahí es donde sucede, ¿no? La belleza de las cosas. Totalmente. Yo recuerdo el momento en que pasé de ser guitarrista de dormitorio a empezar a tocar con gente y no querer volver a tocar más con backing tracks en los primeros meses. Porque, claro, prueba uno, la música en vivo, el escuchar una batería de verdad, un bajo, el improvisar con gente, el tal, y como, joder, tío, ya me sabe a poco el backing track, ¿sabes? Es como, yo solo quiero tocar con gente, y pruebas ese veneno, y... Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, tío, y aparte que creo que al final el fin de la música es compartir, tío. O sea, de que... Bueno, sí, puede servir poco como para hacer autoplacer el tocar en tu casa, pero yo creo que, en realidad, tío, el fin de la música es el compartir, y que no tiene mucho sentido que tú hagas canciones o toques y te quedes en tu casa sin que nadie lo escuche. Entonces, es un poco raro, ¿no? No sé, es como hacer una película y verla tú luego solo en tu casa. No sé, tío. Claro, claro. Sí, sí, y además, tío, que a ti te habrá pasado también, ¿no? Que quedas con alguien o... Mira, por ejemplo, en La Huacaquedada, ¿no? Que éramos muchos guitarristas y tal, que mucha de esa gente es como que le da como palo o vergüenza tocar, y es como, tío, olvídate. Que no es... Luego no es nada competitiva la música, tío. A mí me da igual... Claro, me da igual el... Cuando toco con alguien, con alumnos, por ejemplo, yo no pienso todo el rato que tocan peor, ni que... O sea, me da absolutamente igual. Eso es una cuestión de compartir algo guay. Es como, yo qué sé, pues... Si tú estudias inglés, y todo el día te pasas en tu casa estudiando inglés, y los verbos, y no sé qué, y ahora los verbos, no sé qué... Be... Be what's working. Become, become, become. Be, become, become, no sé qué. I am, you are. Vale, pete puta madre, ¿vale? Pero, ¿cuál es la finalidad de eso? Al final, la finalidad es poder hablar con alguien, claro, en otro idioma. Y cuando tú hablas con otra persona en otro idioma, por ejemplo, nosotros como españoles, a mí me viene un inglés hablando en castellano, y yo no me estoy fijando todo el rato si está haciendo los verbos bien. A mí me importa el mensaje que me está diciendo y entenderlo y poder comunicarme con él. No voy a decir... Ay, que ha pronunciado esta palabra un poco mal, ¿sabes? Me da igual. Pues es exactamente lo mismo, ¿sabes? Total. Es un poco el compartir las cosas, tío. Totalmente, tío. Claro, joder. Sí, tío, pero fíjate que cuando ha dicho lo de Josh Smith, yo he dicho, joder, es que me imagino tocar con Josh Smith al lado y me cagaría, la verdad. Pero bueno, que quizá a lo mejor... Es que eso son palabras mayores. Pero que quizá estoy allí in situ y realmente digo, voy a tocar, tío, yo qué sé, ¿sabes? No sé. Claro. Tú has tocado, por ejemplo, con Steve Bates, que es un tipo... Sí. ...que técnicamente está a un nivel estratosférico, ¿no? Y no te dio... Sí, sí, sí. Tú dijiste incluso que incluso te motiva a tocar mejor. Sí. Es que no significa que vaya a tocar mejor. No, 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 no. Pero... Es que te motiva, o sea, que te da como... Sí. Me como... Mira, el otro día estaba oyendo un podcast, así hilándolo con lo anterior, ¿no? Que estaba escuchando a Nuno Bettencourt, que es uno de mis guitarristas favoritos, que me encanta, guitarrista de stream. Sí. Y que ha sacado un disco hace muy poco e hizo un solo que se volvió como medio viral, porque es un solo... O sea, el solo del primer, digamos, sencillo que sacaron era un solo de... Dice, hostia, este tipo... O sea, no ha perdido ningún tipo. El tipo va creciendo y ya es más mayor, pero, vamos, sigue manteniendo la técnica que tiene siempre y tal, ¿no? Y el tío en la entrevista decía, tío, yo cuando hago discos y hago solos... O sea, el tío decía una frase en inglés que es... I'm coming for blood, ¿no? Que significa vengo a por sangre, ¿sabes? Yo voy a hacer daño, ¿no? En castellano sería traducción. Que significa que el tío dice, no, no, yo es que quiero... O sea, quiero superar a la gente a la que admiro. O sea, yo voy a hacer un solo y digo, te vas a cagar... Y el tío decía, Brian May, o quien sea, ¿no? Sí. Y decía, pero de una parte como humilde... Y a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Cuando, salvando las distancias con Nuno y con Steve Vai, ¿no? Pero cuando voy a tocar con Steve Vai, o con quien sea, o con Josh Smith, que toca también, o con Arthur Menezes, o con tal... Es como que hay una parte de mí que... Que obviamente tiene ese miedo a decir, Hostia, estoy tocando con la creme de la creme, que obviamente yo no me considero a ese nivel, pero la otra parte de mí dice, pues te vas a cagar, ¿sabes? Claro. O sea... No, pero eso está genial, tío. Y hay una parte que me estira, tío. Eso yo creo que es fundamental, tío. Es como una parte de competitividad, pero sana, ¿sabes? Exacto. Como de, no sé, de querer tirar ahí del carro. Yo creo que eso es necesario al final tenerlo, porque si no, tío... O sea, tú tienes que tener también un poco de amor propio y decir, hostia, pues tío, lo vas a hacer bien... No sé, un poco de confianza en ti mismo, porque si no, tío, no puede ser como siempre quedarte ahí... Oh, qué miedo. No, no todo. No, tío, no puede ser. No puede ser. O sea, ni una cosa ni otra. Claro. Ni llegar a decir, yo soy el mejor, esta gente se va a enterar. No, o sea... No, 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 claro. No va por ahí el asunto. No, pero eso no. No, no, no. Es que... O sea, perdón. Claro, y tú y yo, por ejemplo, coño, al final... Tranqui. Sí, practicamos tantas horas, porque en el fondo queremos, entre comillas y para que la gente lo entienda, ser lo mejor posible. Claro. O sea, no... O sea, tú y yo no nos comparamos... Nadie debería, ¿no? Decir, hostia, yo quiero ser el mejor guitarrista de mi manzana. No, tío. De mi calle. O sea, yo me pongo discos... Exacto, de mi calle. Me pongo discos de gente que me mola y digo, hostia, yo quiero tocar así y voy a practicar todo lo posible para tocar así, ¿no? Y cuando vaya a tocar con alguien, que toque mejor que yo, es como forzar la máquina, ¿no? Es como... Estoy seguro, por ejemplo, que la gente que corre 100 metros lisos, estoy seguro que es capaz de sacar dos milésimas más cuando compite que cuando entrena. ¿Sabes qué quiero decir? Porque hay esa adrenalina del momento que es como, hostia, voy a tirar de ahí... Pues, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Que me estira ese momento de... ¡Ah, pa'lante! Pero con todo, ya te digo, con toda la humildad del mundo, que ya sé que luego no va a ser comparable a tocar con Josh Smith o con esa gente, obviamente es... Pero bueno, que sí que no me... Sí, no me da miedo, tío. Creo que es una cosa que es para disfrutar y luego te la llevas, tío. Y has dicho una cosa tú muy importante, tío. Bueno, muy importante. Has dicho un comentario de pasada que yo alguna vez... Lo he pensado viendo a artistas que me gustan, sobre todo, que ya están mayores y tal, y has dicho tú que el tipo, pese a los años que ella lleva tocando y tal, o sea, como que sigue teniendo esa técnica. Entonces, ¿tú crees que hay un punto que llegas tú a tu tope de técnica y ya empiezas a descender, tío? O... Hostia. Porque, porque... A ver, siendo honesto, yo, por ejemplo, soy un gran fan de Jimmy Page, pero evidentemente Jimmy Page no toca como tocaba en el 73. O sea, ahora mismo, quiero decir, no sé si es porque no practica tanto, no sé si es por temas de la edad, no sé si... Por lo que sea. Igual que, por ejemplo, de verdad que esto no lo hago con un comentario, o sea, vi a Mark Knopfler también, y hombre, yo he escuchado mucho Mark Knopfler, Die Street y tal, y lo he visto dos veces y dio un gran concierto, un gran feeling, un gran sonido, pero técnicamente no estaba al nivel que en el 85, ¿sabe? Con Die Street. Entonces, no sé yo si es que por problemas que ellos tienen, a lo mejor, que te digo, cualquier tipo de problema muscular o de articulación o lo que sea, o es que tú llegas a un punto, el tope de edad y ya vas descendiendo, tío. Pues tío, yo creo que son varias cosas. A ver, la primera obviamente hay una... Bueno, todavía te quedan años, tío, no te preocupes. Pero hay una cosa obviamente que es la parte física que depende de si tienes algún problema, de lo que sea, de artritis o algo muscular y tal, obviamente la técnica se va a ver afectada, ¿no? Pero luego yo creo que muchos de esos, por ejemplo, Jimmy Page, no tengo ni puta idea, ¿no? Y que me disculpe si tiene algún problema, ¿no? Pero yo no creo que mucha de esa gente tenga problemas de articulaciones o lo que sea, sino que simplemente llega a un punto que, yo que sé, que ya dices, coges y dices, bueno, pues a vivir, ¿sabes? O sea, ya estoy, he tocado la guitarra toda mi puta vida, un montón de horas y a lo mejor... Y fíjate, tío, mira, los que son, ahora voy a decir una gilipollez, pero creo que hay una cierta relación entre la gente que tiende a tocar más en bandas y la gente que tiende a tocar más en solitario, ¿sabes? O sea, creo que la gente que toca más en solitario suele mantenerse mejor tocando, por así decirlo. Que la gente... Porque tiene... Claro, mira, por ejemplo, Jeff Beck, cuando falleció, seguía tocando a un nivel increíble. Por ejemplo... Eric Johnson, Robin Ford. Vale, Eric Johnson, nivel brutal. Robin Ford, que iba a comentar, que también es bastante mayor, nivel de la hostia. Entonces, esa gente, joder, se está... Bueno, Philip Saiz, que no es tan mayor, pero que sigue tocando, que dice, este señor, tal. después, tío, por ejemplo, la gente que toca en bandas, Jimmy Page, que era parte de... ¿no? Obviamente, Led Zeppelin y tal. Keith Richards, obviamente, es verdad que... Sí, tiene problemas de ellos y tal. Pero Slash, tío. Sí, sí, pero es que... Slash, tío, tiene... me tiene siempre desconcertado, tío, porque cuando le veo con Guns and Roses, toca como normal, tirando a peor que en la época, pero en cambio, luego le veo con Slash y Miles Kennedy, Slash and the Conspirators, creo que se llama la banda, ¿no? Y toca de la hostia, tío. O sea, entonces, no sé muy bien... Me tiene un poco desconcertado. Ostras, ¿sí? No sé. Es que yo, a ver, yo no soy un gran fan... A mí, ¿eh? Yo no soy un gran fan, o sea, me gusta Guns and Roses, pero no he escuchado su discografía y tal, pero sí que es cierto que el otro día estaba escuchando en un bar, tío, el Apetit for Destruction, que pusieron su Child of Mine, tío, y joder, es que suena increíble y el solo es brutal, tío. Pero después he visto algunos vídeos de Slash en directo y... Aparte que le veo, me da la sensación, tío, que no quiero parecer aquí que estoy criticándolo ni nada, pero como me da la sensación de que tiene la guitarra súper baja y que me da la sensación de que toca súper... Que toca incómodo, tío. ¿Sabes lo que te digo? Y como que no lo veo tan fluido como en el estudio, tío, o como cuando estaba en los 80, ¿sabes? ¿Qué pasa? Es que yo no creo que haya nadie que lleve la guitarra más baja que Slash, tío, es que es increíble ese hombre. Te toca encorvado porque si no, no llega, tío. Es que es demasiado, tío. Es demasiado, tío, es demasiado. A lo mejor, fíjate que, Slash and the Conspirators, vamos a llamarlo así, o sea, su banda, a lo mejor toca, es que no lo sé, tío, tendría que ver fotos para ver si toca con la guitarra más alta y decir, coño, míralo, si se ha subido un poco, no hace falta llevar la guitarra por aquí, pero yo creo que la lleva un poco más alta porque también los suelos deben ser más complejos y creo que con eso le basta, tío, fíjate. No sé, puede ser, estoy tirando una pelota y... Puede ser. Pero podría ser eso, ¿eh? Bueno, que nadie nos malinterprete. No, 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 Slash es un grande, y además, por culpa de Slash, tío, que es un icono del rock, todo el mundo quiere llevar la guitarra baja, ¿no? Porque todos queremos ser él. Y la lección, tío. Pero queremos ser él en la foto, porque luego en el vídeo es que no puedes tocar. Es que es muy... Yo suelo llevar la guitarra baja, pero él me supera. Y yo ya, yo creo que... Para tú llevar la guitarra baja, baja, pero no Slash, baja de... Baja, normal. Sí, yo creo que a un nivel todavía dentro de la normalidad. Tirando a baja, yo llevo la guitarra alta, tío, porque yo, tío, hace dos veranos, o dos años, que tengo bastantes problemas de tendinitis, que por cierto, ayer fui al fisio y no se va a ver, ¿no? Pero tengo el brazo este como hinchado, no sé si lo ves, tío. ¿Un poco? Este bulto de aquí, tío. ¡Ostras! Sí, tío, o sea, es porque me metí una caña de la hostia y estoy siempre como dos días o tres en plan, uf, pero luego como que me recupero. Entonces, hace un tiempo que digo, mira, tío, mi salud, vamos a decirlo así, va primero, hasta que no me recupere del todo, voy a llevar la guitarra cómoda y a tomar por culo la imagen, ¿sabes? O sea, ahora voy al revés, ahora subo vídeos porque toco mejor y no fotos, ¿sabes? Claro. Bueno, yo en casa toco, qué sé, siempre sentado. Si no tienes tasillas, tienes el sofá cuando me lo dejan los gatos y después en vivo, la verdad que los últimos conciertos me subí un poquitín la guitarra, tío, para estar más cómodo. Ah, ya salió. Espérate un par de años más, verás. Pero sí que es cierto que si me la guitarra me la pongo también muy arriba, me noto, no me noto cómodo a la hora de moverme, tío, por el escenario, ¿sabes? Como que... Ya. Pero sí, tengo que hacer algo porque... Son todos gustos. También estaba notando desde ayer como una pequeña molestia aquí, tío. Sí, el mismo punto que yo. Los vendí. Pues tendré que ir a fisio, No sé qué será, tío, pero hay algo jodito. Por cierto, mira, hablando de fisio y problemas y tal, el otro día leí un post de Philip Saiz que alguien le preguntaba cómo se mantenía, entre comillas, en forma, o si tenía problemas y tal. Y el tío decía que después de un concierto siempre metía las manos en un... en uno... en un cubo con hielo, tío. Durante unos 5 o 10 minutos. ¿Sí? ¿Y el motivo? Sí. Decía eso, que después de un concierto que el tío le mete caña y tal, que dice, tío, yo... mis manos son como un atleta, tío. Entonces, cuando acabo, cubito con agua, con hielo, bien fría, las meto ahí 5 o 10 minutos pero tú no crees que sufre más el antebrazo más que la hora de tocar, tío. O sea, porque el quejetú viene de aquí, ¿no? Si tú quieres hacer este movimiento... Mi tendinitis es aquí, es como este punto del codo de estirar esto y tal, ¿no? Pero claro, es verdad que lo que se mueve especialmente rápido son los dedos también. Entonces, no sé, él hará ahí su... no sé, su movida y tal, pero bueno, es verdad que dijo eso, que metió la mano en un cubo con hielo para intentar mantenerlas bien, por así decirlo. Madre mía, yo es que con el frío no puedo, tío. Bueno, pero las manos, coño, las manos, tienes que meterte entero, joder, en el cubo, solo las manos. Yo he escuchado que Paco de Lucía metí las manos en agua caliente antes de salir, ¿no? Como rollo para calentar y... No sé si tú lo has hecho eso. Yo es que el frío... No lo he hecho nunca, tío. Lo paso fatal para tocar, tío. Me salen grietas, se me... No sé, tío. Pero hoy estoy un poco rayado, tío, porque noto un poco de molestia aquí. No sé qué será. Y estaba antes tocando y... Nah, tío. Nah, tío, esto un poco de sobrecarga, un poco de fisio, tío, eso se arregla, tío. Que, oye, ¿y cómo se te presentan las próximas semanas? Cuéntame. Que hoy es el último capítulo, con lo cual, cuéntame un poco en agosto, a ver. ¿Te han gustado los bending que te he hecho, tío? ¿Los leaks? Sí. Pues, mira. No está mal. Estamos ya... Joder, tío, se me ha pasado el verano. Así, tío. O sea, bueno, se me está pasando el verano, mejor dicho, ¿no? Que aún queda todo agosto, coño. Agosto. Agosto es muy centrado en grabar, ya sabes que vamos a grabar el segundo disco con Sarria. Y después queremos también, como mediados finales de agosto, me gustaría también grabar algo con Fuzz Kamikazes, que tocamos en Granada en 29 de septiembre y en Madrid creo que el 9 de diciembre y queremos como presentar algo nuevo y tal, ¿no? Así que eso es lo que me queda en agosto, tío, y tocar todo lo que pueda. ¿Tú te vas a algún sitio, algo, o te queda... O tienes mucho... Yo, mi agosto es... Mi agosto es lamentable, Tengo una cantidad de conciertos además seguidos, un poco jodidos. Tengo un par de festis, toco el en Arenal Sound, toco el en Sonorama, toco, si no sé las ciudades, pero toco en Pinto, en Palencia, ah, y luego con Gloria, ah, por cierto, toco con Gloria y Bonnie Tyler en Málaga. ¿En Málaga o en Marbella? Málaga. ¿No es en Starlight? No, toco en una cosa de cine, de cine de... Creo que te lo pasé, ¿no? Como de cines, de coches, no sé. Bueno, pero Bonnie Tyler y Gloria Gaynor, coño, tendrás que... Coño, ¿no vas a venir a verme o qué? ¿Cuándo es? Si puedo, si tengo libre voy. 15 de agosto, 14, 15 de agosto, algo así. A ver, mira mi agenda. Vale. A ver si... Yo creo... Es que me sale el 15 de agosto de algo, pero... 15 de agosto es martes. No me engañas. Creo que es un martes, sí. No, no, es un martes. Martes no tengo nada. Vale, pues ya tienes algo que hacer, ya estás invitado. Yo te consigo el VIP cast. Hombre, si no, no voy, tío. Que... Hombre, claro, tío, yo a ti todo lo que dé. Entonces, toco ahí el martes, me voy a Génova el día siguiente, toco en Génova, toco en Berlín, voy a Portugal con Gloria, voy a Portugal, que tengo un sitio que se llama Faro, me han dicho que es un sitio muy bonito. Tengo un par de días libres ahí, que va a venir mi mujer. Muy al sur. Y ojo, porque mi vuelta es Faro, Londres, Londres, Mallorca. ¿Ah, sí? O sea, pero casualmente. Sí. Porque hay como muy mala... Faro, Londres. Es que hay muy mala... Londres. Ya, pero es que hay muy mala conexión de vuelos ahí, tío. Múnich y Múnich. Londres. Es que... Claro, pasar por Alemania, ¿no? Antes de... Es que hay vuelos de Alemania a Mallorca a cada media hora, tío. Exagerado, ¿eh? Ya, ya, Bueno, y Londres tampoco te creas que habrá mucho menos, ¿eh? ¿Qué tiene Mallorca? O Faro, Londres, Londres de Mallorca. ¿Qué tiene Mallorca que le gustan tanto a los alemanes, tío? Pues... Playas guays y el agua caliente. Claro, y sol. Sol, buen clima y buena comida, tío. La verdad es que... Claro, tío, barato, para ellos es barato, tío. ¿Qué más quieres? Tengo que preguntarte, yo aquí ya como si estuviéramos ya en casa tú y yo en confianza, tío. Tony, a lo mejor te pido consejo por si tengo que volar a tocar, en plan, irme a otro sitio. Hombre, no voy a volar para irme a Málaga. Para ver cómo llevas tú las guitarras, pedales, cosas así, tío. Supongo que ya, obviamente, amplificadores descartados, pero el caso de cómo llevar una guitarra segura en el avión, pedales y cosas así, ¿hay que facturar sí o sí y flycase? Pues depende de la compañía, ¿no? Si, por ejemplo, yo ahora que hago como seis vuelos o siete seguidos en esa franja de con gloria, que hago lo de Málaga, Suiza, o sea, Génova, Berlín, Faro, Londres, ahí, por ejemplo, que habrá seis compañías aéreas diferentes, ahí no te queda otra que facturar, porque aunque una te la deje subir, la siguiente a lo mejor no, luego sí, luego no. Entonces, yo tengo una funda que es Gator Titan, que se la recomiendo a todo el mundo, que es esa funda, vamos, esa funda, se cae el avión, tío, y la guitarra sale afinada, ahí, es increíble. ¿Y vale, por ejemplo, para esta guitarra? Venden de diferentes tipos, o sea, venden para Strato, venden para el Spol, venden para diferentes, yo tengo una, como es con Gloria, pues tengo, bueno, tengo una para el Spol y una para Strato, pero con Gloria voy con la de Strato, y lo que pasa es que, por ejemplo, pequeño truco, yo meto siempre un AirTag, que es un localizador de Apple, ¿vale? Dentro, por sí, porque la guitarra ahí no se va a romper, pero sí que me da miedo que la pierdan, a lo mejor. Claro. Eso, eso me lo he dicho a una vez, tío, eso se compra en Apple, ¿no? Directamente. Si eso vale 30 euros o algo así, y te localiza, vamos, un margen de error mínimo a cualquier sitio del mundo. Si encima le pones unos candados a la funda, tío, es que eso lo tienen que encontrar. Claro. Cada 100%. Sí que es verdad que, por ejemplo, aunque me gustaría mucho llevarme las guitarras antiguas, seguramente me lleve una Strato más, bueno, seguramente me lleve esta, ¿no? Que es la Nacho. Que, que a ver, es verdad que no es una guitarra barata, no es una guitarra de 1000 euros para llevarme, pero es verdad que es una guitarra que aún siendo cara, eh... Sí, más o menos es reemplazable. Es como... Es reemplazable, exacto. Pero una serie L... Si la pierdo... Claro, una serie L es más jodido. Más jodido y... A lo mejor... Bueno, iba a decir es más goloso, pero claro, si alguien te abre esa funda, tío, nadie sabrá... O sea, el del aeropuerto no creo que sepa. ¡Uy, una serie L! Me la quedo. Claro. Ni de coña. Bueno. Encima, viajar con Brazilian Rosewood, si la llevas tú sí, pero facturarlo, uff, ya me da más miedo porque sabes que está todo el rollo de que está prohibida. Acuérdate de la historia que te conté de Dan Patlansky, ¿no? Que le pararon en Alemania con la guitarra y no la dejaban pasar porque era de Brazilian Rosewood. Algo inaudito, ¿sabes? Joder, tío. O sea, ¿no crees que es como ya demasiado...? O sea, vale, yo entiendo que no se pueda comercializar, pero joder, si tú tienes... O sea, yo no me compro una Lesport del 59 en Nueva York y quiero venir aquí a Málaga con ella, ¿ahora qué pasa? ¿Que no puedo? O sea, no tendría ningún sentido. Tendrían que haberle sacado ellos, o sea, legalmente, bueno, a ver, para empezar, que ya te digo, es muy raro el caso de Dan Patlansky que le paran y tal, pero para continuar, yo creo que en ese tipo de guitarras la gente le saca el papel este que se llama Cities, que es para poder viajar con la guitarra a cualquier parte. O sea, pagar más impuestos. Pero bueno. Básicamente, Alejandro, o sea, todo lo que sea pagar... Si pagan, no hay problema. tío, pero bueno. Oye, ¿Sabes qué hoy, Tony, ya que estamos aquí en plan de charla, tío, nos falta la birra, hoy hace... Cuéntame. Hoy hace tres años que murió Peter Green, tío. ¿En serio? Coño, llevo la camiseta adecuada, pues. Sí. Ha sido una señal, no lo sabía. Qué bueno, tío. Pues sí, tío, el 25 de julio. Qué bueno, tío. Peter Green. Y... Sí, sí, qué bueno. ¿Y qué más te iba a decir, Tony? Te iba a decir algo que se me haya la perola, tío. A ver, tema de... Tema de volviendo un poco a la república, Tony, tío. Tenemos que, evidentemente, estamos trabajando en merchandising. Esta tercera temporada va a haber merchandising. Esta tercera temporada va a haber merchandising y ya estamos trabajando en ello, como diría Aznar. Estamos trabajando en ello. Exacto. Y creo que deberíamos meter secciones nuevas. Sí. Sí, sin duda, sí. Sí, 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 sí. Sí. Es que ya estaba la gente diciéndonos cosas. A ver que... Sí, sí, la gente ya propuso un par de cositas y tal que teníamos en cuenta, o sea que... Me vas a hacer hacer más cabeceras, obviamente, ¿qué haré? Hombre. Pero bueno. Y esa famosa portada de vídeo. Sí. Eso lo hago con mucho gusto, no hay problema. Oye, a lo mejor deberíamos pensar en tener colaboradores, tío. A lo mejor. No toda la semana, pero... ¿En qué... ¿Colaboradores, pero en qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿Cómo colaboradores habituales? Habituales, en plan del canal. Hacer una asociación con X persona, a lo mejor, que nos cuente algo. Bueno. Bueno, o sea... No siempre. Todo es proponerlo. Tenemos que hablar, tú y yo. Es que, claro, ¿eh? Hombre, lo que desde luego... Lo que... Lo que desde luego tenemos que hacer es hacer lo que te he dicho antes, ¿no? Como esas entrevistas que se quedaron un poco en el tintero con gente que yo creo que tiene mucho que aportar, ¿no? Y de qué hablar. Totalmente, tío. O sea... ¿A quién te gustaría entrevistar en esta tercera temporada? Joder, me has pillado ahí un poco... Bueno. A ver. Ya lo dije en su día. Aunque no sea guitarrista, me gustaría... Bueno. Hablando un poco ya en Nacional, me gustaría entrevistar a Miguel Río, a Rosendo Mercado. Joder. Me gustaría entrevistar a... Esos dos, seguro, vamos. Tira muy arriba, ¿eh? De entrada. ¿Sí? Joder, a mí a Rosendo me encantaría, tío. A Miguel Ríos, tío, sí me encantaría. Hombre, en Rosendo no te digo yo que no haya una opción bastante guay, pero si entrevisto a Miguel Ríos yo hago la entrevista en pelotas, ¿eh? Me pongo el sombrero en el rabo para que no censuren el vídeo y hago la entrevista en pelotas. ¿Por qué? ¿Sabes? Hombre, Miguel Ríos, tío, yo soy... O sea, mis padres eran super fans de Miguel Ríos y de hecho la única... Fíjate, la única foto que mi padre y mi madre tenían colgada en la nevera como músicos, es decir, las típicas fotos que cuelgas en la nevera y tal, hay gente que cuelga pues mis padres tenían una de un viaje, los típicos imanes de cuando vas a algún sitio, alguna de cuando yo era pequeño y tal, pero como guitarrista no tenían ninguna foto mía en la nevera como guitarrista, ¿vale? La única foto mía que tienen como guitarrista es una en la que toqué con Miguel Ríos. La única. Creo que sí, normal. Miguel Río... Ya, 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 si me parece bien pero que digo que entrevistarle vamos, lo veo no imposible, lo veo difícil pero vamos, a mí también me fliparía entrevistar a Miguel. A mí me gustaría mucho entrevistar a Raya que creo que eso es posible si lo hacemos si lo hacemos bien y con delicadeza y tal, creo que es posible. Sabe también que me gustaría entrevistar pero... Iñaki Uojo, tío. Guitarrista de Extremo Platero 2. Eso estaría bien. Esta... A Brieva, joder, que tiene un montón de anécdotas y cosas que contar, tío. A Palau, que también tendrá un montón de anécdotas que contar y serán graciosas. Yo que sé, a gente así, tío, que yo creo que tiene mucho que aportar y... a lo mejor me vengo un poco arriba pero podríamos entrevistar a algún inglés, tío. Yo tengo contacto de alguien. ¿De qué, David? No, no, de alguien así que... O sea, en ese sentido yo creo que una persona que tú y yo conocemos nos puede ayudar, tío, a contactar con gente importante internacionalmente hablando. Creo que hay un retraso porque hablo y te quedas así y te haces así. Sí, 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 sí. Ese retraso también lo he notado yo, tío, que estamos hablando y es como... Pero luego yo esto lo comprimo, tío, y lo arreglo. Este... y no sé, tío, con quién más, tío, me gustaría tener una entrevista, no sé, tío. Pero bueno, gente así del mundo de la música, tío. No sé. A mí me gustaría mucho entrevistar en Los Ángeles a César de Gibson. Tú también apuntas harto, eh. A Gay Kian. Bueno, con él sí que podemos hacer español. contacto, a punto alto, pero es que a Miguel Ríos no sé ni cómo contactarle. En plan, Miguel, escúchame, tío. A Jimmy Page, tío. Estoy guay, pero... Pues Jimmy Page si vamos a Ibiza un día... Bueno, Jimmy Page no, pero Robert Plant tiene una casa en Ibiza. O sea que... Ya sabes, Robert, tío. En un momento dado no lo encontramos ahí con la bici. Bueno. Me encantaría, tío. Bueno, tío. ¿Quieres añadir algo más? ¿O quieres hacer el álbum de la semana? ¿O quieres tal, por nacer el capítulo de la charla eterno? Evidentemente, agradecer y dar las gracias a toda la peña, tío, que sin ellos pues esto no hubiera sido posible. Porque si hubiéramos hecho los primeros vídeos hubieran tenido diez visitas. No sé si hubiésemos seguido, tío. No, que agradecer a la gente por el apoyo, que es increíble, que vamos a cualquier sitio. Y la gente se para, te saluda, te dice que le encanta el programa, la gente que nos escribe. Solamente agradezco. Solamente puedo dar gracias, tío. A todo el mundo, tío. A todo el mundo. Fíjate que el sábado que te he dicho, perdona, lo del Guitar Camp, que te he dicho lo de que fui a hacer el Clinic, la mayoría de gente me venía a saludar y me decía Kio, qué guay lo que haces en la República del Tono. O sea, ahora ya no soy Tony Martínez como yo, ahora ya somos un pack. Sí, sí, sí. A mí igual. Me decía oye, tío, ¿y Tony no viene? Y digo, hombre, es que estoy aquí tocando con mi grupo, Tony estará tocando. Qué guay la República, tío, dale recuerdo a Tony, siempre. La gente no tiene mucho cariño. A partir de ahora, tío, trabajo, trabajo que se nos ofrezca, trabajo que vamos a dos guitarras. A dos guitarras. O sea, los bolos de Marta Sánchez a dos guitarras, tío. Bolos de Nacho Sarria a dos guitarras. O sea, siempre, siempre a dos. ¿Qué haces? Buscando un cable hasta aquí. Porque, ¿sabes qué? Tengo, tengo, en la, en el teléfono de la Repu, consulta. Sí. Y no siquiera, ah, ni siquiera lo he abierto para escucharlo. O sea, que a lo mejor lo abro y me cago. Hijo de... Venga, vale, me parece bien. Vamos a terminar con todas las consultas que tengamos. Os creéis muy guay, ¿no? Tal, pues... No, a ver qué es. No sé lo que es. ¡Payasos! ¡Payasos! O sea, ¿qué hago? ¿Le doy o no? Tengo dos. Dale, por favor, dale a todos. Uno de 44 segundos y otro de 47. Directamente. Joder. Vale. Dale caña. No se escucha nada, tío. Es que a veces el WhatsApp y no oigo nada. Vale, vale, vale. Segundo intento. A ver qué... A ver... ¡Ah! Es que soy muy listo. Perdón, 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 perdón. Lo había puesto por los altavoces y tenía los altavoces apagados. ¡Ah, y se escucha el metrónomo aquí! Genial, estoy grabando con metrónomo. ¡Hostia! Estás ahí practicando, ¿eh? Bueno. Muy buenas, señor Alejandro, señor Anthorin, soy Adri de Bilbón y, bueno, mi consulta era un poquito para que nos contaréis cómo vosotros enfrentáis los números... ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Espera! ¡Corta, corta, corta, corta! No, no, no. Así no me va bien, tío. No me entero de nada, tío. Oigo la voz demasiado grave, tío. Ponme el... el móvil, tío, como siempre, en el micro porque si no, no me entero. Ah, vale, vale. O sea, no oigo nada. Bueno, sí, es que el metrónomo... Venga, a ver. A ver. Muy buenas, señor Alejandro, señor Anthorin, soy Adri de Bilbón. Ahora sí. Y, bueno, mi consulta era un poquito para que nos contarais cómo vosotros afrontáis los nuevos repertorios cuando vais a trabajar con un nuevo artista. Ah, joder. Señor Alejandro, señor Anthorin, soy Adri de Bilbón. Otra vez se ha puesto. Y, bueno, mi consulta era un poquito para que nos contarais cómo vosotros afrontáis los nuevos repertorios cuando vais a trabajar con un nuevo artista, si os envían las pistas, si vosotros las estudiáis por individual, si tenéis que sacarla a oído, o, bueno, cómo afrontáis un poquito el proceso a la hora de aprender las canciones, si aportáis nuevos leaks, si os ceñís a lo que os comentan. Bueno, un poquito, que nos contéis un poquito cómo vosotros afrontáis todo ese proceso. Un saludo a todos, seguidas y máquinas. Vale, mira, este no nos insultaba ni nada. O sea, muchas gracias. Creo que se llama Adri. Adri Chamb. Vale. A ver. Sí, coño, tú no sabes quién es Adri. No has caído en quien eres, ¿no? Tú sí lo conoces. Es el... Bueno, se acaba de... Claro, es el diseñador de... El diseñador del pedal, coño. Ah, vale. Joder, tío. Qué máquina es. Es que claro, yo lo sigo en Instagram y tengo un dibujo de Goku. Sí, sí, es verdad. Es verdad que él no sale. Pues, hombre, depende, ¿no? Un nuevo repertorio. Sí que a veces, por ejemplo, cuando he ido con Joe, directamente me ha pasado el disco y aprendete el disco. Y me ha aprendido todas las guitarras y después digo, bueno, que después me diga qué guitarra quiere que haga y que sí lo he sacado de ido. Con Fusca Micace, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Pues estamos ensayando, tal, y Emilio me dice, hostia, tengo esto nuevo. O yo le digo, hostia, tengo esto. Y lo empezamos a mirar in situ, ¿no? Y después con Sarria, que él sí que compone todo, las líneas de guitarra, bajo, y lo graba el todo, me manda la canción y también me manda la parte de guitarra que quiere que yo haga. Porque como hay varias guitarras, y de ahí me la prendo, lo saco de oído y a veces, si veo que es como demasiado un poco difuso porque hay varias capas y tal, o quiero hacerlo exactamente como Nacho lo hizo, le digo, mándame un vídeo simplemente para hacerlo exactamente como tú lo haces, ¿sabes? Para ya hacerlo exactamente igual. No sé tú como, por ejemplo, ahora que tocas con, ¿con quién era? ¿Bony Wright? Pues es que, eh, te, sí, con Bonnie Wright. ¿Quién era, tío? Bonnie Taylor. Bonnie Taylor. Vale. ¿A qué era con Bonnie Taylor? Supongo que te pasarán un rapper, ¿no? Depende. Pues es gracioso, tío, porque todavía no me han dicho ni lo que tengo que tocar, ni si voy a tocar, ni si no. En principio van a compartir banda, pero no me han dicho nada todavía. Bueno, en fin. Eh, no, el tema, es que depende, tío, hay muchas, muchas formas, ¿no? Hay bandas en las que te mandan un audio de la canción y te dicen, mira, es esto. Se acabó. Y entonces tú ahí te sacas de la canción tal cual el audio, ¿vale? Luego hay bandas, por ejemplo, con Rose, que es más complejo porque hay muchas partes y tal, en las que te mandan directamente, o sea, tú tienes que disponerles todas las pistas por separado. Entonces te dicen, mira, la pista de guitarra, o sea, lo que tú tienes que hacer es esta pista. Entonces tú tienes la canción con diez pistas y oyes el bajo, oyes la batería, oyes las secuencias, oyes lo que hay y tu guitarra. Y entonces mola porque puedes mutear la guitarra y tocar encima lo que tú tienes que tocar para ver si vas bien y tal, ¿no? Y luego hay gente que te manda papeles en plan de, mira, es esto y te manda como una partitura, más cerrada. Por ejemplo, Gloria tiene papeles, pero lo de Gloria es muy gracioso porque Gloria pone Play it funky. Y ya está, es lo que pone, ¿no? Luego pone Groove no sé qué, tal y cual. Y es como solo. Y dice, vale, estos papeles son como... Es muy como libre, ¿no? También, porque él pregunta como si nos da pie a nosotros meter nuestros propios... Sí, yo creo que ese criterio lo tienes que tener tú a medida que va pasando el tiempo donde tú crees que hay sitios donde tienes ese margen y sitios donde no tienes ese margen, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, toco una... Yo qué sé, si yo toco I Will Survive, ¿no? Y yo sé que la canción es... Es esto, ¿no? Claro, y es ese río, un tatatará, no, él... Va con la caja, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, yo muchas veces este dos séptimo hago alguna regla, a lo mejor hago... A lo mejor hago... Ahí tienes un poco de margen para hacer estas tonterías, ¿no? Entonces, eso sí, yo qué sé, luego hay sitios en los que no tienes tanto margen, eso lo vas viendo con la experiencia, ¿no? O sea, y también porque supuestamente hay ensayos donde tú verás si hay margen o no, normalmente en los curros en los que a mí me dicen o me pillan me dan un poco de libertad porque yo creo que confían en que tendré criterio, por así decirlo, y que veré que hay sitios que ahí no caben historias y hay sitios en los que sí. Claro, y también, por ejemplo... Creo que todo el mundo que curra así profesionalmente tiene ese buen criterio, creo. Claro, es que eso, el saber dónde está es súper importante y también no es lo mismo prepararte algo para grabarlo que para tocar en vivo que digamos tiene un poco más de margen, manga ancha para siempre y cuando sin pasarte, ¿no? Lo que utilices con buen criterio. En fin, le damos al otro. Y así dejamos las consultas cerradas. A ver este que me dice. Hola chicos, ¿qué tal? Un saludito desde Londres, soy Javier. Tenía una pregunta, estoy mirando para cambiar un puente a BR1 y estoy buscando el más auténtico posible a los vintage y he visto uno que me parece que se llama la marca Four Uncles y resulta que estoy viendo que las selletas no tienen marcas, son completamente planas. Entonces, eso es así, originalmente se hace así para llevarla al luthier y que te lo ajuste él o me va a dar problemas de entonación y esas cosas. Gracias y un saludo. Pues es así, ¿eh? O sea, cuando te compras una Gibson nueva no tiene marca de... Las selletas no tienen marcas, se van haciendo por el ángulo y por el uso, tío. Que sí que es cierto que le puedes pasar una limita, pero es totalmente normal que tú te compres un ABR1 y vengan sin marcas, tío. Sí, y que no hace falta llevarla al luthier ni mucho menos, sino que se va a hacer sola esa marca. Se va a hacer sola, tío, sí, exacto. Igual. Exacto. Cuidado, cuidado porque si vas colocando la cuerda en diferentes sitios tendrás dos o tres marcas que también ha basado. Sí, sí, exacto. Habla muy bien de los Faber, tío, de los frentes Faber. No sé si tú... Yo no tengo ni puta idea de marcas y tal, pero supongo que si vas a... ¿Cómo se llama la tienda alemana que hemos comprado tú y yo varias cosas? Crazy parts. Ahí tendrán históricamente correctos guays, ¿no? Yo creo. Sí, también. Sí, también, también. Que vaya para allá, tío, y mira ahí. Qué bueno. Vale, tío, ¿tienes algún álbum de la semana para terminar o qué? Mira, yo estaba pensando en un disco que está escuchando estas últimas semanas. Espera, 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 espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Hombre, el álbum, el álbum. Un momento. Un momento. Proceda. A ver, sí señor. Bueno, últimamente estoy con Charlie García por culpa de Nacho y del Edu, tío. No sé si conoces Charlie García, músico argentino. Un genio, tío. Pero el que voy a recomendar No tengo muy escuchado, pero lo conozco, sí. El que voy a recomendar es un disco que hizo en 2021 los Black Keys en honor o creo que tocando tema de RL Bonsai, creo que se pronuncia, que era un bluesman como muy guay y tiene un rollo súper chulo, tío. Se llama Delta Cream pero el cream es con K de kilo y no sé, me gusta mucho ese disco, tío. Siempre lo estoy escuchando últimamente mucho. Muy guay, tío. Tiene como ese sonido crudo, blues, de groove, de... Yo qué sé, tío. Sonido cinta. Muy buenos Black Pumas, me encantan. Me gustan mucho, tío. No, no, Black Keys. Ah, perdón, Black Keys, pero da igual, buenísimo es igual. También. Los Black Pumas también me malan mucho, tío. Sí, sí. Fíjate, tío, enlazando con Black Keys, el disco de mi semana se llama Black Leather Blues. De, ojito al nombre, este no lo conocerás, Dustin Douglas and the Electric Gentleman. Joder, no. No. Buen nombre, Dustin Douglas and the Electric Gentleman. Está muy guay, tío. O sea, es como rollo... Rollo blusero. ¿Rollo qué? Blusero. Pero con... Pero cañerito. O sea, no es blues clásico clásico, hay más setentas. Hoy la conexión va especialmente mal. O sea, te veo bien, te oigo bien, pero es como que... Hablo... Ajá. Hay un delay, ¿no? De 320 milisegundos, ¿eh? O más. Ajá. O sea, si digo, hola. ¿Ah, qué quieres que lo repita? Ah, no, 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 ha pasado como 6 segundos, tío. Dios santo. Se hace como cuando el hombre fue a la luna. No pasa nada. Mira, para el año que viene, tengo una petición para la tercera temporada, tío, y es que te cambies, que dejes y oigo. ¿Sabes que has tenido suerte, Toni? ¿Sabes qué pasó ayer? Ayer pasó que no tenía internet. Y llamo a yo oigo y me dicen, hostia, pues debería tener internet, aquí está todo bien, ve si tienes algún cable roto o algo. Digo, es que el router no se ha movido. Llega un técnico y me dice, las ratas se han comido el cable, tío. Y claro, la caja de internet está en la calle, aquí donde pasa la gente y una rata se ha comido los cables y había dejado así en internet a diez personas, tío. Entre ellas yo. Y aún así, el técnico, por lo que veo, tampoco lo ha arreglado muy guay. O sea, quiero decir, no... A ver, internet hay, lo que pasa es que va lentísimo. Increíble. Piedad de Vodafone, tío. Vodafone. Bueno, tío. Bueno, señor, pues yo creo que hasta aquí, fin de esta segunda temporada, ha sido un placer, ha sido un honor, un privilegio. Sí, señor, tío. Sí, señor. Compartir estos treinta y pico capítulos contigo y con todo el mundo y nos vemos el año que viene. Bueno, el año que viene, nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre. Más y mejor, nuevas secciones, más mer... Bueno, más merchan no, merchan, simplemente. Merchan. Y... poco más que decir. Que pasen un buen verano a la gente. Nada, que la gente pase un buen verano, que se bañen mucho, tener cuidado con las medusas, con el sol, no bebáis mucho y que toquéis mucho la guitarra. Perfectísimo. Nos vemos en un par de... Bueno, nos vemos en un mes. ¿En un mes? Sí, señor. Chao, Toni. A cuidarse. Chao, chao. Nos vemos, tío. Adiós. Chao.